Música Siete equipos de escolares chilenos que participan del Programa Educativo Nacional de Robótica First Lego League expondrían sus trabajos durante la Jornada Embajadores de la Innovación que se realizó en la Embajada de los Estados Unidos en Santiago el 5 de junio. El evento de hoy fue en conmemoración o para celebrar la innovación en los equipos de la First Lego League en particular para el tema del año recién pasado que fue furia de la naturaleza. En este evento los equipos tuvieron que diseñar un robot y trabajar en un proyecto científico en torno a algún desastre natural, proponer una solución y ver cómo esa solución era llevada a su comunidad. First Lego League es la competencia de robótica más conocente del mundo con competencias en las que deben realizar investigación acerca de un problema determinado y programar y construir sus propios robots usando Lego Mindstones para buscar una solución creativa a un tema determinado. Para nosotros FLL es algo súper amplio. Al principio para nosotros era robótica, éramos más chicos y lo que nos interesaban eran los robots. Pero después fuimos entendiendo más como el tema de valores, el tema de trabajo en equipo, cómo lo ven acá y finalmente con nuestro viaje a Estados Unidos se terminó de entender por completo cómo lo entienden allá. Para ellos es casi un estilo de vida. Al final de la ceremonia los equipos construyeron un robot Lego y participaron en una mini competencia de robótica Carrera hacía el patente.